Así es, bueno, muy agradecidos con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Quiero saludar y agradecer especialmente a nuestra Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por este acompañamiento, es muy importante para nosotros. Y bueno, acá trabajando en el territorio, con muchísima gente que ha llegado a distintos puntos del país, con muchas instituciones que nos están acompañando en este momento difícil. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Y bueno, estos recursos son muy importantes para hacer frente a esta situación de emergencia que está viviendo nuestra ciudad. Hice un trabajo conjunto desde el municipio, con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con el Gobierno Nacional, realmente destacar el acompañamiento y el trabajo conjunto que se está haciendo para nuestra ciudad y sobre todo para las personas damnificadas por la inundación. Bueno, yo soy Santiago Jardi, soy Director Nacional de Respuesta a la Emergencia del Ministerio de Seguridad. Y también tengo la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, que es el Sistema Integral de Gestión del Riesgo de la Nación. Bueno, esto es una asistencia integral, no es solo el Ministerio de Seguridad, es el SINAGIR. El SINAGIR lo componen todos los organismos del Estado Nacional. Está acá la DINESA, que es del Ministerio de Salud, la Dirección de Emergencias, Sociedad Civil, Cruz Roja Argentina, que también nos ha dado mucho material para colaborar. La idea siempre es que la respuesta sea eficiente, sea organizada entre nación, municipio y provincia y de esa manera poder estar acompañando a la gente, que en definitiva es la que le está pasando mal. Así que bueno, nada, acompañando al Intendente y sobre todo a la gente de Concordia, como te decía antes. Estamos trayendo, bueno, kit de limpieza para la gente para cuando empiece a volver a sus hogares. También el Ministerio de Salud está trayendo medicamentos de todo tipo, estamos trayendo frazadas, ropa. El Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de Capital Humano ayer ha enviado un camión con alimentos y también con otro tipo de material para la gente. Como te decía, es una respuesta articulada del Gobierno Nacional, del Presidente Milley, en este caso la Ministra Patricia Bulls, pero también de todos los organismos nacionales y también Sociedad Civil, apoyando al Intendente, al Gobernador de Entre Ríos y sobre todo a la gente.